... ...hemos venido hasta Burgos, hasta la Quinta de Burgos... ...no es un parque, es una alameda, una ribera pegada al río... ...en el centro de la ciudad... ...y hemos venido porque hay un montón de personas... ...que están haciendo un taller de ornitología... ...el ciudadano por la naturaleza. A ver, ¿qué tenemos por ahí chicos? Contadme, ¿qué estáis viendo? ¿Carbonero común? De manera espontánea, poco a poco... ...este lugar de Burgos se ha convertido en el paraíso... ...de los amantes de las aves. La cobertura vegetal ha ido creciendo... ...la gente se ha portado estupendamente... ...y aquí los tenéis, acercándose a comer... ...unas pipas, unas nueces... ...de la palma de la mano de un humano. Este es un caso claro de amistad. O sea, la Cascadeña anda por aquí, ¿eh Miguel Ángel? Sí, es una de las singularidades de Burgos... ...en el sentido de que el río Arlanzón... ...que es muy jovencito... ...mira, se acaba de encontrar una... ...porque es el objeto de deseo... ...de mujeres y de hombres que están hoy aquí... ...en el corazón de Burgos buscando su estampa. Una España en la que en los bares, recordadlo... ...se comían pajaritos fritos... ...hoy esa misma España... ...se pone prismáticos, sombrerito... ...se abriga y sale a verlos... ...volar... ...libres... ...como el viento. Es verdad que a ella le gusta... ...que yo le dé... ...las nueces completas... ...porque lo que hacen es enterrarlas. Esto es lo que los jubilados de la zona... ...reparten con cariño... ...para las aves silvestres... ...libres totalmente... ...y también para ellas... ...las ardillas que son... ...el espíritu del bosque. La Quinta de Burgos es en estos momentos... ...un lugar maravilloso... ...casi casi la ONU... ...esa unión de los pueblos... ...del reino animal... ...entre ellos el humano... ...pasando el invierno... ...solidarizándose unos con otros... ...nos vemos... ...como siempre aquí... ...¿dónde? ...en la tierra... ...en aquí... ...la tierra.